Buenas tardes, gracias por estar aquí. La disertante de hoy es Elena Arroyo. De nacionalidad argentino-canadiense, Elena comenzó a estudiar biología en nuestra facultad hasta que sus intereses naturalistas la llevaron a otra en la cultura. Es licenciada en geografía ambiental por la Universidad de Concordia de Montreal y se ha diplomado también en manejo de fauna y cautiverio en La Habana y en entrenamiento y comportamiento animal en Montreal. Desarroza diversas actividades en su país actual de residencia, en Canadá, por ejemplo, vía naturalista en el Biodon y el Jardín Botánico de Montreal, el Complejo Ambiental de Saint-Michel, el Círculo de Minerología de Montreal. Ya ha viajado extensamente por África y luego a Asia, Australia y América, cosa que queríamos todos. En el año 2011 hizo su primer viaje a la África Sur sahariana, visitando parques nacionales y proyectos de conservación en África del Sur, en el Soto, Suacidán y en el Sur de la Sáfrica. Al año siguiente repitió la experiencia, esta vez por tres meses, desde Kenia hasta África del Sur, recorriendo diez países. De lo que vio y vivió allí, nos va a hablar hoy en esta, nuestra conferencia de clausura del ciclo en conmemoración por los 140 años de recreación del Museo de Salud. Muchísimas gracias. Uy, muchas gracias por la presentación. También quería empezar agradeciendo muy especialmente al doctor Mario Cabrera por la organización, a Nela por haberme ayudado a la identificación de las plantas, y a mi mamá por varios detalles técnicos. Así que, bueno, vamos a empezar. Lo primero que les tengo que decir es que el orden de esta conferencia es cronológica. O sea que no va a ser por temas, no va a ser fauna, flora, teología, población. Va a ser por cómo yo lo he visto. Decidí hacerla así porque, un poco con el objetivo de que fuera como si ustedes me acompañan en estos dos viajes, el de 2011 y el de 2012. La primera parte, son cinco carpetitas, así que hay momentos en el que se va a cerrar una y tengo que abrir la otra. La primera parte es una introducción a la biodiversidad y conservación africana. Así que empecemos. Lo que les quiero contar más que nada es de la fauna a la flora, proyectos de conservación muy interesantes y a la vez polémicos, que si tenemos tiempo al final podemos hacer una pequeña discusión, de algunos pueblos originarios, y la situación ambiental, los esfuerzos de manejo que se hacen, que como van a ver son bastante diferentes de la visión de América del Sur. Esta foto es un poco una broma para mí misma, porque los dos viajes que hice me las pasé bastante obsesionada con los antílopes, sobre todo porque hay muchísimas especies en África. 91 especies entre África y Eurasia, la gran mayoría en África, y yo tenía el objetivo de identificar cada antílope que veía en cada safari, y fueron muchos, y hay bastantes especies, la verdad. Cada una tiene alguna característica especial, como pueden ver en esta página de una guía. Así que ya van a ver a través de la charla, les voy a presentar varios antílopes, bastante únicos. Y un poco también porque para mí es el símbolo de la biodiversidad africana. Es como realmente se adaptan muchísimo, son todos un poco diferentes, hay veces que están juntos, hay veces que tienen comportamientos muy especiales, así que ese es el motivo de los antílopes. Y como les decía, empezamos, les voy a empezar a contar el viaje último, del 2012-2013, que fue el más largo, fue el de tres meses, y en el que viviste más países. Y después, para terminar, una pequeña presentación desde el 2011, que fue sobre todo África del Sur. La primera foto son los gorilas en Ruanda, que fue una, como, la estrella del viaje prácticamente. El río Milo, en Uganda, que fue la primera vez que hice rafting, y es el nivel 5 de rafting, que yo no sabía que había seis niveles, el 6 es para los profesionales, y el 5 es el peor, así que te revuelca el agua bastante. El delta de Locabango, llovió tres días, así que estuvimos tres días en ese estado. Y las dunas de Namibia, que Namibia, la verdad, que me impresionó por la gran diversidad de desiertos y de paisajes increíbles. En 2011, a ver, empecé en Ketá, subí toda la costa, las montañas, Iles Soto, Swaziland, el Parque Kruger, ah, perdón, bueno, sí, el Parque Kruger, después fue el sur de Mozambique, hasta Shai Shai, y Johannesburgo, para terminar, eso fue en seis semanas, sola, ese día que me hice sola. 2012, fue mucho más largo, empezó en Nairobi, una vuelta Uganda, Ruanda, Uganda, luego bajando, todos los países que pueden ver aquí, y terminó en África del Sur. Les digo, por si no lo ven bien, Esqueña, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabue, Botsuana, Namibia, África del Sur. Este viaje no lo hice sola, fue en un grupo, que ya les voy a mostrar las fotos. Y les quería contar un poco de la biogeografía, como pueden ver, más que nada la zona que visité, es casi toda sabana, que es amarillo, algunas partes del bosque, y el desierto, sobre todo el desierto de Namibia, hasta Queta. Muchísimos parques nacionales, muy interesantes, muy interesantes, para mí era realmente un sueño visitar África, de toda la vida, desde los nueve años, viendo documentales, leyendo, y viendo fotos, sobre África, y sobre las partes nacionales. Así que, este es un, me parece que son los más importantes, pero hay muchísimos más, hay una, una gran superficie protegida, que también voy a mostrar. El tema de las religiones, es importante cuando se habla, de vida silvestre, porque, según la visión, un poco religiosa, es un trato que le dan, a ciertos animales, y lo que quería mostrar, es que si, ups, perdón, es casi todo, cristianismo, islama norte, pero, por lo general, la gente tiene su religión tradicional, también, y, en estas religiones animistas, la fauna es muy importante, en ritos, en vestimenta, en dieta, y, lamentablemente, hay varias especies, que están en peligro, por la utilización, en ritos. Así que, me pareció, importante mencionarles. Cuando les decía, que les quiero hablar, de algunos pueblos, es sobre todo, de los Masai, de Kenia y Tanzania, y de los Himba, de Namibia, que ya les voy a mostrar las fotos, los Masai, me impresionan, particularmente, porque es un pueblo nómade, pastoral, crían ganado, y, se aferran fuertemente, a sus costumbres. El tema religión, es un poco una mezcla, están integrando, el catolicismo, y conservando su religión. Y, para que vean, hay 800.000 en Kenia, 400.000 en Tanzania, y el futuro, hay un poco incierto, que van a ser los jóvenes, que, como va a seguir, la política de cada país, así que, eso es todo un tema, pero es un pueblo muy rico, culturalmente. En esa zona, se habla suajil, así que, estábamos bastante, en contacto, con, con el idioma, sobre todo, los nombres de animales, lo escuchábamos mucho, y, esta palabra, que ven aquí, Mazungu, era la que nos gritaban, todo el tiempo, en toda África. ¿Tienen idea, qué quiere decir? ¿Ah? ¿Triado? No, blanco, o, turista perdido, que a lo mejor, para ellos es lo mismo, así que, nos gritaban Mazungu, todo el tiempo, así que, eso es como, la primera palabra, de los ángeles, que supimos que era. Les quería comparar un poco, el porcentaje de arias protegidas, terrestres y marinas, el primer número, son las terrestres, y el segundo, marinas, si en Argentina, tenemos 6.5%, miren, que mala que estoy con el, perdón, perdón, África del Oeste y del Sur, 14%, África del Oeste, 8%, y África del Norte, entre, casi 10%, o sea, que la gran concentración, de parques y de arias marinas, es África del Este, que en el Tarzana, y África del Sur. Esto es algo que nos decían, mucho los guías de safaris, porque, por lo general, los safaris, hay algunos que se pueden hacer, a pie, en bicicleta, en elefante, en barco, que fueron todos los distintos, medios de locomoción que usamos, pero la gran mayoría, es en un vehículo, abierto, con un guía, y la consigna es, que hay que quedar, adentro del vehículo. Y no hay que sacar los brazos, la cabeza, así que el animal reconoce, los grandes creadores, reconocen, la silueta del auto, y no hay ningún problema. Pero si una persona saliera, ya sería una persona, y ya sería considerada, muy probablemente, una empresa. El tema de los cinco grandes, es lo que, los turistas quieren ver, cuando van a África, y lo que yo comprobé con mis compañeros de tour, que es prácticamente lo único que les interesa, vieron elefantes, búfalos, le paro, león emocionante, y ya está. Yo les mostraba, algunas aves, totalmente increíbles, y pensé, ah, interesante, y se vayan leyendo, o sea, que es realmente típico, típico. Viene de la historia de la cacería, del siglo pasado, eran los cinco animales, que era el objetivo, ir a cazar. Ahora el objetivo, es tener las fotos, de los cinco grandes. Y los guías de safaris, la industria turística, como es tan importante en este momento, en África, hay una versión de los pequeños cinco, que me pareció muy interesante, y como ven, va el nombre, son animales que tienen el mismo nombre, pero son todos chiquitos, la mozaraña y el elefante, el tejedor de búfalos, un ave, la tortuga y el leopardo, los ríos de león, y el escarabajo, rinoceronde. Vi a varios también, pero algunos, la mozaraña y el elefante, es un poco difícil, porque anda bajo tierra. Y vi cartas postales, que tienen los cinco feos, hienas, los pacoceros, los ñulos, los buitres, y las cigüeñas, que estos sí los vi, y que les quería decir que, la belleza y la fealdad, es relativa, a mí me parecen todos, muy muy lindos. Un poco para dar una idea, de las poblaciones, tal vez, mi idea es que, está lleno de animales, en África, pero como pueden ver, lamentablemente, no. Con los leones, es bastante triste, quedan 32 mil, no es una gran población, y está en todo el continente. se calcula que se pierde, de unos 2 mil por año, y las causas son, la caza, la destrucción de hábitats, pero también, dos enfermedades, que los están afectando, el síndrome, de inmunodeficiencia felina, y la tuberculosis. Así que, hay muchos proyectos, también, para controlar, y erradicar, estas enfermedades, sobre todo, en los parques. En casi todos los países, que visité, los grandes animales, se ven solo, en las áreas protegidas. Es muy, muy raro, verlos afuera, y es parte, de lo que les iba a decir, del manejo, hay muchísimo manejo, de fauna, en los parques. Por lo general, están cercados, hay guardaparques, al interior, hay mucho, traslado de animales, de un parque a otro, controlan las poblaciones, sobre todo, con elefantes, ha habido, proyectos, muy polémicos, de, de cacería de elefantes, para controlarlos, en los parques, para disminuir el número, seguro que han oído hablar. Ahora, en este momento, no se está haciendo tanto, así que, bueno, ese es el número, el elefante africano, es entre 470.000, y 600.000, hay países, en los que hay, bastante más, como Botsuana, y, el elefante, está en el CITES, uno, en toda África, salvo, Botsuana, Zimbabue, y, Namibia, y, 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 África del Sur, que es donde hay más, más población, y en ese país, están, apenas dos, o sea, que la cacería, está bastante, reglamentada. Lo que les quería decir, es que los rinocerontes negros, que se, se escuchó en un momento, que la especie había desaparecido, no sé si acá llegó la noticia, no es real, no se extinguió, lo que sí se ha extinguido, han sido ciertas subespecies, como por ejemplo, la de África del Oeste, se han extinguido también, rinocerontes de Vietnam, a lo mejor, por eso viene la confusión, pero sigue habiendo rinocerontes negros, lo he visto, la población es pequeña, lamentablemente. rinocerontes negros, rinocerontes negros un poco mayor, pero como ven, no es enorme, y hay muchos, muchos proyectos de conservación, y es todo un tema, con rinocerontes negros, que ya podemos hablar después. Una subespecie, República Democrática del Congo, quedan solo cuatro, así que, para tener una idea, de la biodiversidad de África, estamos hablando de todo el continente, es bastante elevada, 2.400 aves, 1.100 mamíferos, gran mayoría de roedores y quiróctros, monciélagos, como siempre, reptiles anfibios, más probablemente la cifra sea más alta, es una que encontré, peces, y terminamos con la pequeña introducción.